José Ramón Peralta, como ministro administrativo de la presidencia, lo que debe hablar al país es de los escándalos de Odebrecht, de los ducanos, del repartimiento de los terrenos del SEA, del endeudamiento externo de manera irresponsable, del repartimiento del presupuesto nacional, como si fuera una propiedad del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por ver el video.